Félix tenía un gran sueño por cumplir. Quería ver el mar, pero para una ardilla de bosque como él, aquello no era tan fácil de conseguirlo. A pesar de eso, siempre que podía, disfrutaba hablando del momento en que lo lograse. Algunos de sus amigos creían en él, otros le seguían la corriente, pensando que con el paso del tiempo abandonaría esa idea. Pero también algunos tenían claro que los sueños no se cumplen y que una ardilla como Félix jamás podía salir de allí para conocer el mundo. Pero, ¿y Félix? ¿Qué podía hacer para cumplir su gran sueño? ¿Creéis que una ardilla puede ir más allá de su bosque para ver el mar? ¿Os gustaría ayudarnos a que Félix cumpla su sueño? Podéis hacerlo participando en nuestra campaña para hacerlo realidad. Esta historia ha sido escrita por Lola Ordóñez, psicóloga y escritora de cuentos infantiles e ilustrada por Kiel Ramos. El sueño de Félix es la historia sobre un gran sueño. Nos habla de aquellas metas que nos marcamos, a pesar de los obstáculos, a pesar de que no siempre es fácil para llegar hasta el final. Habla de tesón, de esfuerzo, de ir paso a paso, de trabajo duro, de amistad, de confianza en uno mismo y confianza en los demás. ¿Quieres ayudarnos a construir el sueño de Félix? Ayúdanos a que se haga realidad participando en la campaña o compartiendo este vídeo.